¿Necesitas una más? ¿Ana? Si alguien tiene su móvil aquí. Yo no lo tengo, lo tengo en la habitación. A ver, te pruebo grabar con el mío, pero no te aseguro que tú... Yo sí, yo sí que lo tengo. ¡Ay, no! ¡Dámelo, dámelo! A ver, Amaya, que se lo puse a cargar. Se lo puse a cargar el otro día. Amaya tiene espacio seguro. Eso iba a decir, claro. Para dar y vender, es que lo hace. Amaya tenía que traficar aquí con su espacio, ¿no? Decirles, venga, chicos, ¿cuánto me pagáis con el espacio?